El Mazateco AF culmina su participación en la temporada 2023-2024 de la Liga Segunda División, tras propiciar una goleada de seis goles a dos a Real Siquinala en condición de local. El equipo Mazateco no pudo clasificar a la liguilla por el título. Primero, dale las gracias a Dios porque se logra terminar un torneo más, quizás no de la forma en la que deseamos, lastimosamente las cosas no salían, no nos salieron, nosotros trabajamos, mis compañeros son conscientes de eso, que en ningún momento no guardamos nada, pero esta vez el fútbol no estuvo de nuestro lado. Solo dale las gracias a Dios al final, es nomás para tomar confianza, para terminar bien el torneo y dale la gloria a Dios por todo, porque de Él provienen todas las cosas y Él es quien lo hace posible. Exacto, yo hablaba con mis compañeros en los últimos partidos y les decía que termináramos bien, que no quedara nada en nosotros. Fuimos profesionales hasta, si te das cuenta, hasta el último minuto, no dejamos de entrenar a pesar de las circunstancias de todos los que nos estaba pasando. Quedamos diezmados. Pues ahorita queda descansar un par de semanas, ver cuáles son los planes de la directiva y la continuidad. La verdad, me imagino que va a quedar alguna base y pues de ser así, si Dios lo permite estar acá al otro torneo, hacerlo de la mejor manera. La verdad es que sí, es muy costoso por el clima, está muy caliente, pero se luchó, ahí sí que unos compañeros no vinieron, pues ahí sí que no hago de menos también a mis compañeros, pero hicimos lo que pudimos y pues espero que esta temporada que venga pues sigamos mejorando. Son errores que pasan en el fútbol y ahí sí que los cometí y pues ahí sí que también hubo golpes, pero los errores son los que se ven mal. Sí, lo que me dejó fue que luché y luchamos todos los compañeros y así que también hay bonitos rivales en segunda división. Pues primeramente le agradezco a Dios la oportunidad que me está dando de estar jugando en segunda división y espero llegar más.